Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna de recomendación cultural de la cultura del payaso. Años 60. Estados Unidos ardía de revueltas sociales y el rock británico hacía su explosión al otro lado del atlántico. La ola implosionaba en las costas del país del norte, a la vuelta del verano de la muerte. The U volvía a colocarse en el ojo del huracán. La banda rivalizaba con supergrupos de la talla de The Rolling Stones y The Beatles por la primacía y venta de discos, apenas tiempo después de convertirse en una de las figuras claves de la invasión británica, junto a epítomes como Cream, mítico power trio, que híbrido el blues al rock y al pop. Cimentando su legado desde el seno de The Who, nace su cuarto disco de estudio, el brillante Cuadrofenia, editado en 1973 y epítome de aquellos discos conceptuales que son hoy en día un auténtico arte perdido. La gesta nos contaba la historia aficcionada de un modo, interesado en el pop art, la filosofía existencial y el cine de la nouvelle bar, acérrimo fan de la banda y quien padece de una personalidad fragmentada, identificándose con cada uno de los cuatro integrantes. Protagonista excluyente de la eminente ópera rock, considerada por los círculos especialistas como la obra maestra de la banda proveniente de Londres y fundada en 1962, bajo el nombre de Teddy Chubos. The Who reincide en el abordaje integrador que indagara en Tommy, de 1969, una fuerza sonora poderosa, una leyenda setentista en la cumbre de su masividad. El cuarteto, comandado en voces por Roger Daltrey, no cesó en innovar las estructuras genéricas. La realidad está alejada de aquellos preciados sueños de juventud en tiempos donde rockeros y mods luchaban por la primasiva. Reflejando las coordenadas temporales que la vieron nacer, si existe una película que refleje el desánimo juvenil, la subcultura, los disturbios y la decepción generalizada al amanecer del fin de la ilusión, claramente es cuadrufenia el ejemplar adecuado. Su producción sorteó infructuosas condiciones y el profundo sisma que significara en el núcleo de la banda la trágica muerte de Kid Moon, subaterista ocurrida en 1978. Así es como conocemos esta película, rodada seis años después de editado el disco, promovida por Universal y que coincidiera con el resurgimiento del fenómeno floreciente de la subcultura inglesa nacida en los años 50. Una película de culto que representó el debut en la industria para el cineasta Frank Rodham y cuyo argumento buscaba visibilizar los dilemas de una porción generacional inmersa de una vida repleta de excesos. A diferencia de la citada adaptación de Tommy, no es la presente una transposición musical convencional. Es relegada la música a un segundo plano. No obstante, podemos disfrutar logradas versiones de I Can Explain y My Generation. Analizando la banda sonora de la película, encontramos 10 de las 17 pistas de la ópera original que fueron utilizadas para el presente film, recurriendo a mezclas renovadas, entre las cuales sobresale The Real Me elegida para la secuencia inicial. La banda sonora incluye tres pistas inéditas escritas por Pete Townshend hacia 1973 y fue lanzada en formato de disco de banda sonora original en diversos formatos como cassette y LP, llegando a la versión de disco compacto para sus sucesivos relanzamientos en 1993 y en 2001. Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección, la columna semanal de La Cultura del Payaso. Te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.